El trailer de Ultraman Decker, comentaré el trailer, vamos a verlo, porque dura 5 minutos la cosa, así que vamos a ponernos a verlo ya, tenemos aquí el trailer preparado y le daremos click en 3, 2, 1... Me gusta esa intro con la lucecita, de show, si se han dado cuenta la tengo en la review de Ultraman. Flash. El D-Flash está bastante curioso con cómo sale el cristal. Aquí vemos a Ticker en acción. Secuela directa de Trigger, entre comillas, si no voy mal. Y tenemos a Kanata, que trabaja en una tienda de dulce o de flores, con el abuelo. Y aquí llegan los malos, los Esfera, creo que se llaman. Monstruos, monstruos. Monstruos, monstruos. Es como si te contaran prácticamente el capítulo completo. Y ese es su contacto con la luz de Decker. Y aquí se une con los diferentes miembros de la Gat Select. Con un traje nuevo. Gat Select. Ahí está la loli de la temporada. Este es el piloto del Gats Falcon. Aquí está el papucho Yu. Ex portador de los poderes de cero. Como Run en la película del Imperio de Belén. La máquina. No va a ser un alien, va a ser una máquina. En este caso, el apoyo no humano. Parece un Pokémon. La waifu de la temporada. La bicapitana o subcapitana o vicecapitana. Y aquí está el Capitán. El Capitán. Me gustaba el Capitán de Trigger. De Gat Select. TPU. El Capitán de Trigger. La Nars de C. Y el Gats Falcon. ¿Habían dicho cuánto año eran de Trigger a Decker? No me acuerdo yo si lo dijeron eso. Ah, tienen dos naves. Dos naves tienen. Vale, 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 vale. El D-Flasher. El aparato para transformarse. Entre este, el D-Flasher y el... Y el de Trigger. Me gusta más este. Más pequeñito. Y con las cartas mola mucho. Que las cartas parecen cartas de decay. Más pequeñito. Strong Type. La variante del Power Type de Toriga. Mira, ese parece que era un Gomorra. Miracle Type. La variante del Sky Type. El arma. Ahí está el Ending. Que la canta... La canta Kageyama. El cantante de muchas... Canciones Toku y también las clásicas de Dragon Ball. 9 de Julio. A no tenerlo en el calendario. 9 de Julio. Se estrena Ultraman Dekka. No está nada, nada mal el tráiler. Ahora vamos a comentar el cast. El cast. Porque el cast me gustó bastante. Especialmente por un personaje. Que ya vieron mi reacción al verlo. Pues empezamos. Los principales de esta serie. Efectivamente los miembros de God Select. Son... Kanata Sumi. Que será interpretado por Hiroki Matsumoto. Que será Ultraman Dekker. Este personaje que heredará los poderes de Dekker. Tenemos también a Taiji Muraoshi. Que será interpretado por Masaya Kikawada. Será el capitán de God Select. Tenemos también a Sawa Kaisaki. La waifu. Que a mí me ha gustado, sí. Interpretada por la actriz Saaye Miyazawa. Que será la vice-capitana, co-capitana. Aquí la han puesto vice-capitana. La lolly de la serie Ishika Kirino. Interpretada por la actriz Yuka Murayama. Que será un soldado de asalto. El típico soporte del protagonista. Tenemos por otra parte a Soma Ryomon. Que será este piloto del Gas Falcon. Que será interpretado por Nobunaga Daishi. Y tenemos, como no, a este retorno. De un actor que ya participó en producciones de Subraya. Que en su caso fue Run. En la película de Ultraman Zero. El Imperio de Beliar, si no voy mal. Tenía un nombre más largo, pero yo me acuerdo que decía eso. Por aquí dejaré una imagen de la película. Y es el actor Yu Koganagi. Que interpretará a Yoishiro Asakage. Que será el creador de armas de la TPU. Y por último tenemos a la maquinita. Que será Hane 2. Y la voz de Hane será dada por Hiroshi Tsuchishida. Que este es un actor que estuvo en series Super Sentai. Creo que estuvo en Kakuranger. Dejaré por aquí la foto del actor. La serie se estrena el 9 de julio. Creo que van a ser lo mismo que Trigger. Van a lanzar el capítulo por YouTube también. Así semanalmente. Espero que sea entretenida. No digo que esté a la altura de Trigger. Porque Trigger estuvo entretenida. Dio muchas cosas buenas. Pero yo con Trigger no iba con muchas expectativas. Y me terminó gustando. Yo con Decker era de lo mismo. No iba con muchas expectativas. Que es lo que estoy haciendo hace bastante rato ya con las series Toku. No voy con muchas expectativas. Pero que me sorprende. Y eso espero con Decker. Decido también que el mismo día que se estrene la serie. Pues saldrán a la venta las DX D-Flashers. Y las Dimension Cards. Que tienen también por separado el D-Flashers. Con algunas cartas. O un pack completo del D-Flashers. Las Dimension Cards. Y el soporte para guardar las Dimension Cards. El pack completo que era unos 7.000 yenes por ahí. Decido también que el opening de Decker se llamará Wake Up Decker. Y será cantado por Screen Mode. Y el ending que es aquí lo bueno. El ending se llamará Kanata Toku. Y será cantada por el gran, el maestro, la leyenda Hinoburu Kagiyama. Como dije, es el cantante de las canciones clásicas de Dragon Ball. Y cantó también algunos temas para otras franquicias Toku. Como Jetman, Changeman, entre otros. ¡Hey Toku Fanáticos! Muchas gracias por ver el vídeo. Recordad que por aquí tenéis las redes sociales. Si te gusta el contenido, suscríbete. Y no te olvides de dejar tu buen like. ¡Suscríbete! 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 Fíjase en el momento de la ponencia. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video